Los protagonistas de la política nacional revelan detalles de su vida y nos muestran al ser humano más allá del político. Nos cuentan el inicio y ascenso en su carrera, sus logros, desaciertos y su visión en torno al futuro del país. Bienvenidos a Políticos en Línea. Políticos en Línea. Quiero ser presidenta de México. Quien ha trabajado desde muy joven y has hecho de todo, hasta aspiradoras vendiste en una tienda departamental. Sí, la verdad es que he tenido una vida bien emocionante, bien apasionada, con muchísimo trabajo y sí, he hecho de todo. Desde vender aspiradoras hasta hacer la constitución de la Ciudad de México, ahora ser senadora, ser jefa de la oficina de Xochitl Galvez, la próxima presidenta de México. En fin, mi vida ha sido bien bonita. ¿Vendiste cochinita pibil en un tianguis? Cuéntame un poco cómo llegaste ahí. Fíjate que sí, a mí cuando me dicen, es que ustedes los privilegiados, les digo, si supieras mi historia, claramente soy una mujer de una familia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho estudio. Mi mamá tenía una pequeña cocina económica y con ella nos sacó adelante. Ella tenía una fondita, ¿no? Tenía una fondita. Se viene de Guerrero, ¿ella es de Guerrero? Sí. Se viene de Guerrero contigo, prácticamente bebé. Bebé. Sí. Y monta una fondita ella en búsqueda de medicamentos y asistencia para tu hermano César que falleció. Sí, efectivamente. Bueno, yo ya nazco en la Ciudad de México. Mi mamá y mis hermanos se vienen una temporada porque efectivamente mi hermanito tenía cáncer. Estamos hablando hace casi 50 años. Mi mamá supo desde muy joven lo que significaba ir a un hospital público, estar sufriendo por medicinas, dormirte en el piso para cuidar a tu hijo enfermo, pues digamos en esas condiciones tan complicadas. Nazco yo. Y bueno, incluso hay una foto de mi hermanito ya en una etapa, digamos, última de últimos meses de vida, pero cargándome porque yo ya había nacido aquí, soy chilanga. César te estaba cargando antes de morir. Es que sí es tremendo. La verdad es una historia, digamos, nosotros en mi familia hemos aprendido a que la resiliencia, la fortaleza, que todo lo que te pase lo tienes que aceptar. Somos absolutamente creyentes y también que te debe de forjar para ser mejor. Eso lo hemos vivido todos los días en mi casa. Mi mamá es una mujer súper luchona, súper trabajadora. Ahora, ¿qué recuerdas de tu mamá o qué conversación recuerdas con tu mamá que te caló el alma? Pues mira, yo creo muchas. O sea, yo tengo el mayor referente de mi vida es mi mamá. Algo que a mí me impresionó muchísimo, muchas pláticas que he tenido con ella, es que un día le pregunté si se había arrepentido de algo. O sea, si algo pudo en su vida cambiar y me dijo que no, que no. O sea, que todo en su vida había sido perfecto y que incluso las cosas complejas la habían ayudado para ser ella. Y yo lo creo, ¿sabes? Estoy a punto de cumplir 50 años y yo no cambiaría nada de mi vida, incluso las cosas complicadas. Y mira que he vivido mil. Como todos, seguramente cada quien tiene su propia historia en su vida. Pero han sido tantas bendiciones y tantas cosas buenas que yo no cambiaría nada. Y ojalá quien nos esté escuchando, ojalá y tengan la misma historia de vida. Que si las cosas difíciles, pues hay que aceptarlas, pero hay que seguir adelante. Estás en un lugar para tomar decisiones que impactan a la gente definitivamente. Fíjate que yo cuando era muy chava tenía como esa discusión de qué hacer en mi vida. Tú como todos, todo. O sea, cuando tienes que definir si te vas a estudiar ingeniería, o si te vas a estudiar derecho, o si te vas a estudiar artes escénicas. Estudiaste teatro, te graduaste. Sí, sí. En esa época en la que estás entre la prepa y la universidad, yo estudié en Bellas Artes, en la Escuela de Iniciación Artística, tres años, muchísimas horas. Y de ahí sale también que eres modelo. ¿Fuiste modelo en algún momento? ¿Estuviste en pasarelas? A ver, fui, sí, es un, no sé, es un, esa, ya vemosla así. Pero no fui modelo como, o sea, fui modelo de cabello. O sea, a mí las chicas incluso que aquí luego me hacen favor de arreglarme el cabello. Es que tiene muchísimo cabello. Les dije, sí, cuando era la chava y flaca, fui modelo de cabello. Claro, pasas en pasarela porque era una cosa así. Y eres muy alta, entonces, claro. Mido uno, mido uno setenta y tres y con tacones, pues, uno ochenta y tantos. Sí, sí, sí. Pero llega el momento de decidir y entonces ya no vas a ser modelo, ya no vas a ser vendedora de aspiradoras, tampoco vas a actuar. Y entonces entras, bueno, desde antes ya habías participado en el PAN, desde muy joven. ¿Cómo llegas al PAN? ¿De dónde sale esta parte política tuya? Sí, a ver, sin lugar a dudas uno va construyéndose la vida en función de, pues, cómo vas caminando en ella. Yo entré a la UNAM toda mi vida, hasta la universidad estudié en escuelas públicas. Mi mamá con tantos hijos, pues, no nos daba. Yo me acuerdo que le decía, si yo logro, digamos, entrar a la UNAM, ya no te voy a pedir otra escuela. Y cuando me llegan los papeles de que entré a la facultad de Derecho, Alejandra, no sé, o sea, para mí fue... Respiraste, yo imagino, claro. Incluso para no cargarle, digamos, una colegiatura a mi mamá, pero fue de las cosas más bonitas que a mí me han pasado en la vida. O sea, saber que iba a entrar a la UNAM, que iba a estudiar Derecho, y efectivamente esa facultad me generó una guía por el resto de mi vida. Ahí conocí a don Abel Vicencio Tobar, que en ese momento, en esa etapa, era dirigente nacional del PAN. Entonces yo lo veía y daba una cátedra extraordinaria de teoría económica, es la que me daba a mí. Y me acuerdo perfecto que yo lo veía y decía, es que si el PAN es eso, es una gente decente, honorable, respetable. Si el PAN es eso, yo quiero ser panista, ya sabes, o sea, sí. Y yo siempre lo he pensado a lo largo. Yo estoy a dos años de cumplir 30 años adentro del PAN. Empecé muy chava en la carrera, terminando la carrera, ya era pasante de Derecho. Y bueno, he tenido un montón de espacios para trabajar. A veces no he tenido cargos públicos, he vuelto a abrir mi despacho, me reinvento a cada rato. Y yo creo, Alejandra, que son de las cosas que a mí me hacen más feliz. Saber que cada etapa de mi vida me ha hecho mejorar, conocer más, trabajar más a favor de los mexicanos. Tú logras introducir una paridad total en la Constitución de la Ciudad de México y luego en 2018 tienes esta iniciativa de introducirla en la Constitución, en la Carta Magna ya de los Estados Unidos Mexicanos y lo logras, logras conciliar visiones totalmente distintas, ¿no? Sí, déjame decirte que fue una gran etapa para las mujeres en esta consecución de derechos. Que tengas tú la posibilidad de tener la misma cantidad de diputadas que de diputados, la misma cantidad de senadoras que de senadores, de gobernadoras que de gobernadores, de juezas que de jueces. Eso va a construir un país en donde la visión de las mujeres y de los hombres sea complementaria, no se peleen, sino sea complementaria y puedan generar mejores políticas públicas. A mí me parece extraordinario. Yo creo que tú como ingeniera lo viviste. Es increíble cómo hay carreras que pareciera estaban como... Diseñadas para hombres. Encorchetadas para hombres, ¿no? Claro, claro. O sea, es como no puedes ser ingeniera porque eres... Éramos tres mujeres en un salón de 72. Exacto, ¿no? Qué bueno que las chavas de ahora tengan la posibilidad de decir, pues tengo los mismos derechos que mi hermano hombre para ser ingeniero. Es que esto de la paridad ayuda a mujeres y a hombres. Ayuda a una mujer que si quiere ir a trabajar, de ingeniera lo haga. Y a un hombre que si quiere quedarse a cuidar a sus hijos, se quede a cuidar a sus hijos en casa. Ahora, hay muchas mujeres que incluso dicen, no estoy tan de acuerdo con una paridad impuesta, estoy de acuerdo con la meritocracia. ¿Qué tiene que decir Kenia sobre eso? Sí, sí, sí. A ver, yo tengo un montón de amigas, yo formo parte, digamos, de ese feminismo que cree que las cuotas son necesarias. O sea, ¿qué significa esto? Si tú dices, oye, es que por ley tiene que haber tantas gobernadoras, es que si no lo hacemos por ley... Nunca va a pasar. Los propios partidos, yo lo digo con todo cariño a todos los partidos, digamos, en el poder o en la oposición, pero todos los partidos están dirigidos por hombres. Hay que cambiar esas construcciones sociales que se tenían antes, hay que deconstruirlas y generar un mejor país, un mejor entendimiento. Hay retos en la nueva legislatura. ¿Cuáles para ti son los tres principales? Los retos que hay ahorita, porque de aquí a fin de año hay que seguir trabajando y hay que seguir debatiendo, me parece que los retos que hay ahorita son absolutamente claros. Es necesario que haya seguridad en este país. No puede haber 180 mil asesinados sin que haya un cambio de estrategia y hay que seguirlo reclamando. Yo no sé si el gobierno va a entender que se equivocó, porque no se puede abrazar a los delincuentes, pero hay que seguir exigiendo que se cambie esa estrategia. El segundo tema que es importantísimo es que el colapso de salud en este país no puede continuar. En México más o menos se ejercen nueve millones de millones de pesos cada año. Y no puede ser que no haya medicinas en los hospitales, no puede ser que no haya un sistema de salud adecuado para los mexicanos. Eso se tiene absolutamente que corregir. Y un tercer tema que por supuesto es prioritario es que haya cero corrupción. Hay demasiada corrupción alrededor de las decisiones del poder. Yo siempre lo he dicho, cada que tú leas una nota de cientos o miles de millones de pesos, eso cámbialo a vidas. O sea, si hubiera seguridad, si hubiera patrulla, si hubiera inteligencia, si hubiera capacitación, pues este dinero que se roban podría haber disminuido los asesinatos, haber generado más vidas en este país, la protección de más vidas de los mexicanos. Así es que en estricto sentido la corrupción mata, porque si se están robando el dinero, están dejando de invertir dinero en policías bien capacitados, en una policía nacional, estatal y municipal que proteja a los mexicanos. Kenia, ¿quieres ser presidenta de México? Quiero ser presidenta de México. Gracias por haber estado con nosotros aquí en ADN40. Muchas gracias a ti. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de Noticias de Confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN40, siempre conmigo. Yo creo que nos alejamos mucho cuando la encuesta del 18. Había una mala opinión de ella hacia mí. Es una muestra clara de que el crimen organizado no tiene ninguna preferencia por personas. Estos crímenes contra familiares cercanos, a mí me lastimaron, a mi esposa la lastimaron, pero no nos quebraron. Ricardo, ya pasaron tres años desde la última vez que platicamos de tu vida. Sí, es increíble el de cómo el tiempo no te perdona. Es inexorable el tiempo. Te quedas prácticamente huérfano a temprana edad. ¿Cómo murió tu papá? Mira, mi padre fue un líder campesino. Yo lo admiro, lo admiré siempre. Porque habiendo estudiado hasta el segundo año de primaria, era un líder nato. Y mi madre nos dejó huérfanos muy joven. Ella tendría 37 años, sale, 36 años. 36, sí. Cuando falleció, dejando 14 hijos, decía él, hijos, yo no tengo dinero, no tengo riqueza, no voy a tenerla, ni es mi aspiración, pero sí quiero dejarles herencia. Y nosotros decíamos, ¿cuál herencia? Y decía, la herencia es la escuela, es la educación, y yo quiero que sigan estudiando y haré todo lo posible porque ustedes sigan estudiando hasta el final de su carrera. Y lo logró, a pesar de que no tenía recursos, todos realizamos una carrera universitaria. Aunque siempre estuvimos en la escuela pública, pero él nos empujaba, él lo cubría todo en las universidades en las que estábamos. Bueno, no todo, porque hay una historia con un camión y una chamarra tuya favorita. Sí, que me la embargaron, sí es cierto. Pagaste con esa, ¿cómo fue? Mira, era un amigo, vive todavía, se llama Carlos Marcial, vive en Fresnillo, Zacatecas, y él me prestaba cada ocho días el importe del camión. No pude pagarle y una vez en alguna Navidad me regalaron una chamarra, color verde, que era mi favorita, y como no pude pagarme, me embargó esa chamarra, ya me debes tanto, 100 pesos, 112 pesos, entonces me voy a quedar con la chamarra porque tienes incapacidad económica para cubrir tus deudas, y así fue. Que uno no puede pensar cómo te da tiempo de todo, de dar clases, de ejercer la política, de escribir, porque aparte tienes un nuevo libro, que de eso vamos a platicar ahora, pero quiero remontarme a Máximo, a tu pequeñito, que cuando te entrevisté, estaba de meses, yo creo, ahora ya tiene cuatro años. Tengo seis nietos extraordinarios, tres hombres y tres mujeres, paridad de género, tres mujeres, la más grande es Eva, bueno, de las mujeres, el más grande de los hombres es Sergio, los dos son hijos de Katy, de Catalina, mi hija, la mayor, que es la única que se quiso dedicar a la actividad pública, mis otros dos hijos, Ricardo y María, no les interesa o no les gusta o son independientes en su trabajo, pero de mi hija son los dos, por cierto, Sergio, tiene una discapacidad, que él la reconoce, tiene 11 años, pero mi hija le da todo su amor, el papá también, Sergio, y mis otros cuatro nietos son de Ricardo, el único hombre que tengo de hijo, con mi esposa María de Jesús, tenemos tres hijos, y la más chiquita, la más pequeña es María. María de Jesús también, María de Jesús, que es arquitecta, y que es también profesionista, independiente, feminista, es un amor, mariquita. Y probablemente haya sido tu musa para el próximo libro, el libro que acabas de escribir. Sí, las seis, yo se las dediqué a las, decía, a las mujeres de mi vida, mi esposa, mis dos hijas y mis tres nietas, que son seis. El libro es una historia sobre el género, sobre la desigualdad, sobre cómo la mujer en México ha venido construyendo su propio espacio y cómo hemos logrado en este sexenio el mayor nivel de reconocimiento jurídico y constitucional en la historia de paridad. Yo ya lo comencé a leer porque es gratis en tu página web y yo lo descargué y dije, ¿es legal? Sí, es legal, no, es legal porque es legal, lo puedes descargar gratuito en mi página de internet. Hay una liga, www.ricardomonrealavila.com y puedes descargarlo gratuitamente. Pero ya por igual lo tiene, creo que va a salir a la venta la historia en México de la paridad. Se pasan las hojas rápido. Ahora tú vives con tu familia igual, con tu hija vives el tema de la discapacidad, con un nieto que amas, que adoras. ¿Cómo ves al país en términos de esa atención a las personas con discapacidad? Y desde Katy, ella como madre y como tu hija, ¿qué te dice? Bueno, mi hija adora a su hijo, yo adoro a mi nieto, Sergio, que tiene una discapacidad. Este, él tiene un problema cerebral y camina con dificultad. Así nació mi hijo. Pero es muy listo, es muy inteligente, es muy tierno, pero requiere de mucha atención. Katy le ha dado amor, lo protege, pero obviamente sufrimos mucho y quizás hasta lo sobreprotejamos. Quiero recordar a ese muchacho, a ese muchacho valiente, Ricardo, que de repente se va al rancho de enfrente a buscar el amor. Como Cupido flecha a ti, cuando María de Jesús ni se había dado cuenta de que tú existías. No sabía, fíjate que mi padre y el padre de ella, que gracias a Dios vive, don Juan Pérez, tenían los ranchos colindantes. Y entonces mi padre y él fueron compañeros cuidando vacas. Nadie se imaginaba que sus hijos iban a entrelazarse en matrimonio. Luego mi padre le compraba leche a don Juan para llevarla al pueblo a Fresnillo y venderla con un sobreprecio. Y a mí me tocaba ir por la leche, ahí con don Juan y quien me la entregaba era mi esposa. En aquel tiempo jovencita, de la misma edad que yo. Tenemos 38 años de casados. Ahí la conocí y ya en la universidad la volví a buscar. Yo soy de los que piensa, Ale, que si no me hubiera casado con ella, si no hubiéramos hecho una vida juntos, me hubiera arrepentido toda mi vida. Dices que no tenías mucha relación con Claudia de alguna manera y ella te llama ahora para que seas en enlace con distintos estados. ¿Cómo se logra eso luego de que no hay mucha relación, pero sin embargo ella te llama a ser parte del equipo? Es una muy buena pregunta. Realmente yo no tenía ninguna relación con ella. Desde el 18 que ella participó como candidata a jefa de gobierno y yo candidato a senador, caminamos por vías separadas, vías paralelas. Nunca se encontraron esas vías y nunca platicamos. Incluso yo creo que había una mala opinión de ella hacia mí y de mi parte hacia ella. Había respeto, pero no había coincidencia en ninguna de las circunstancias que se nos presentaban políticamente. Y fue hasta septiembre cuando ella gana la encuesta, cuando otro día me llama y me dice, Ricardo, quiero que me ayudes y quiero nombrarte coordinador de organización y enlace territorial de la campaña. Yo le dije que aceptaba. Y a mí este devenir de tiempo, estos meses de trabajo, de cercanía con ella, me han dado la claridad de lo que es realmente. Es una mujer inteligente, con una visión muy clara del país que necesitamos y me ha sorprendido gratamente. La política tiene un mal momento, Ale. Y los políticos tenemos un momento complicado en la sociedad. Falta de credibilidad, desgaste político y social, compromisos incumplidos, desilusión, decepción. Incluso puede haber hasta odios generados con motivo de preferencias políticas que cuando ya el odio o el rencor desplazan a la razón, ya eso es muy delicado y muy peligroso. ¿Crees que hay una oportunidad de reconciliación? Porque efectivamente el país está bastante polarizado y dividido. No, sí la hay. México tiene experiencia en eso. México ha tenido siempre estos dos bandos, los liberales y los conservadores. Lo que ahora se está presentando no es nuevo. Y ahora la veo polarizada, la veo crispada, la veo con una guerra sucia y ahora con inteligencia artificial terrible. Tú eres experta en eso. Las deep fakes, las fake news, la alteración de la imagen y de lo que hablas y lo que dices es normal y ahora en el proceso electoral que estamos viviendo lamentablemente. México está viviendo un momento muy difícil, no nada más el tema de las fake news o los deep fakes impulsados por la inteligencia artificial, sino también un tema de seguridad y de violencia política brutal que ha ensombrecido también y ha llegado a la familia Monreal. Vemos que se ha deteriorado la seguridad de muchos estados, no nada más en Zacatecas, pero en Zacatecas ha sido evidente. No sabemos si son miembros del crimen organizado o quiénes son exactamente. Entran a la casa de Jorge Monreal, lo asesinan brutalmente y con tres días de diferencia, el 7 de febrero, también asesinan a Juan Pérez, que es tu cuñado. Esto ha impactado brutalmente a la familia porque no hay manera de que una pérdida como esta no lo haga. Pero también a la opinión pública y te digo por qué, porque el ciudadano de a pie dice si el gobernador no puede proteger a su propia familia, ¿qué queda para mí? ¿Qué queda para los taxistas de Guerrero, por ejemplo? Que ayer los veíamos a plena luz del día como dos sujetos estaban golpeándolos y nada pasaba y nada pasa en Guerrero. Sí, mira, son hechos, acontecimientos que en lo personal nos lastimaron. Como millones o miles de víctimas que han sido lastimadas por actos cometidos por el crimen organizado. Estas imágenes que tú dices de extorsión y de golpear impunemente, lastimar impunemente a personas. O asesinar. Ya a la luz del día, asesinar. En el caso nuestro nos lastimó mucho, pero es una muestra clara de que el crimen organizado no tiene ninguna preferencia por personas. El gobernador actual tiene dos años de gobernador y tiene una herencia de dos sexenios que gobernó el PRI en donde desde mi punto de vista se permitió el asentamiento de cárteles en mi propia tierra, Fresnillo. Pero tiene dos años el gobernador. Dejaron un Estado financieramente en quiebra, copado por el crimen organizado. El más inseguro lo recibió él hace dos años y en dos años no es posible lograr la pacificación del Estado. Sin embargo, yo tengo confianza en que lo va a lograr. Estos crímenes contra familiares cercanos a mí me lastimaron, a mi esposa la lastimaron, pero no nos quebraron. Yo tengo confianza. O sea, yo soy un hombre de Estado, creo en las instituciones, creo en la ley y creo que se va a cumplir con la justicia, pero es un momento difícil para México. Pero la única manera de enfrentar con éxito este flagelo de la inseguridad es atendiendo las causas, es con educación, es con trabajo, es con alternativas a los jóvenes y no con mano dura, no con más cárceles. No minimizo lo que está pasando en el país. Hay territorios completos ocupados por el crimen organizado. Ha sido una lucha muy dura, muy fuerte. Es la más difícil para mí y la que tenemos que atender de inmediato. Y finalmente, hace tres años te pregunté cuál es tu ambición más grande y me dijiste, eso te lo cuento después en otra entrevista. Yo creo que el momento ya llegó, ya lo vimos. ¿Qué sigue? Mira, ahora me designó el partido como candidato a diputado federal. Termino de ser líder en el Senado y probablemente participe para ser el coordinador y líder de la Cámara de Diputados, que va a ser más compleja y más difícil. Me hubiera gustado ahora ser candidato a la presidencia de la República. No lo logré, participé. La mayoría la ganó Claudia y así lo reconozco. Pero sigo luchando. Pero por el momento no tengo otra ambición que ayudarle a Claudia Sheinbaum a que sea presidenta de la República y yo dedicarme a la actividad que me corresponde en la Cámara de Diputados para sacar las reformas que pretendemos y para ayudarle a la presidenta y al país a sacar adelante nuestra nación. Ricardo, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por haber estado con nosotros de nueva cuenta aquí en ADN 40. Gracias, Ale.